Si bien la reapertura del bloque 2 se dio precisamente por la baja en los contagios, la última cifra evidencia lo contrario. Bajo este panorama, ¿realmente fue propicio pasar a este nuevo nivel? Para responder esto y más, volvemos a hacer contacto con nuestro economista, Carlos Araúz, en modo teletrabajo. Adelante, Carlos. Así es, Valeria. Con la apertura del bloque 2, el pasado lunes, la esperanza del despertar económico se debió materializar especialmente con la reactivación de miles de contratos que estaban suspendidos. La minería no metálica, las industrias, las obras de construcción pública, debidamente certificadas, eso sí, por el Ministerio de Salud, sirven como punta de lanza en esa gradual reactivación que tanto esperábamos. Asimismo, centros de cultos, parques al 25% de su capacidad, pues abren con la intención de buscar algo de balance tanto en lo material, lo económico, pero también en lo espiritual y, ¿por qué no?, en lo mental. El problema, sin embargo, es que los casos siguen subiendo de manera sistemática todos los días. La dura cuarentena, que tuvo su grado de éxito, para mantener el esfuerzo ese de aplanamiento de la curva, pero se necesita otro tipo de disciplina que parece extraña para algunos panameños y panameñas residentes en este país. Resulta realmente doloroso ver a miles, ver los posibles vectores transmisores de este virus, porque situaciones de hacinamiento son realmente complejas de evitar si el transporte público es deficiente, por ejemplo. La desesperación por el bono solidario sigue en aumento, no le llega a la puerta a todo el mundo. No hay claridad sobre los siguientes pasos en la estructura y apenas estamos hablando de aperturas graduales por bloques. ¿Qué sigue? Pues un compromiso es diferente con el distanciamiento social, el lavarse las manos constantemente y el uso obligatorio de las mascarillas. Nos preocupamos hoy por los presupuestos, por las propuestas aquellas de la mesa tripartita, las moratorias, por la apertura de negocios al pormenor y hasta centros comerciales, pero nada de esto tendrá relevancia si para el 15 de junio nuestros hospitales han colapsado. El despertar del bloque 3 y subsecuentes acciones que permitan al Nuevo Panamá arrancar de manera económica y financiera depende de cada uno de nosotros. Escoge entonces, panameño o panameña residente en este país, ¿de qué lado estás de esta guerra? Lavado de manos, mascarilla, uso cotidiano de la misma y distanciamiento. Quedarse en casa si no es necesario salir. Esa es la misiva. Por tus hijos, por los míos, por favor, luchemos juntos. Vuelvo contigo, Valeria.